¿Qué pasa a todo el mundo? Yo soy Denny, esto es Denny Dibuja y hoy vamos a dibujar al panda de Turning Red. Así que vamos a ello. Para este dibujo solo necesitarás un lápiz, un lápiz de color, un lápiz normal, lo que os dé la gana. Y una goma de borra, aunque podéis dibujar con lo que os dé la gana. Primero vamos a empezar con la cabeza del personaje y las formas básicas. Y para la cabeza del panda vamos a empezar con un óvalo. ¿Vale? Con las partes de arriba es un poquito, aquí se ensancha hacia abajo y aquí se hace más chiquito hacia arriba. ¿Vale? Lo dividiremos en la risa, tal y vertical. Para saber más o menos y aquí dibujaremos el hocico. Para dibujar el hocico, dibujaremos así. Un triángulo arredondado. Así. Así como un culito o como un corazón del revés. Y aquí dibujamos la nariz. Y aquí irá un ojo. Así. Y aquí irá otro. Y ahora nos faltaría la boca. Que la vamos a hacer sonriendo un montón. La boca viene así. Así. Y por aquí dentro los dientes. Aquí viene uno más largo. Y aquí lo hace arriba. Y aquí lo hace arriba. Y otro uno más largo. Y hace arriba. ¿Vale? Y me da la lengua. Lo hacemos así. Y así como un colito. Y aquí irá más oscuro. Una vez tenemos esto. Podemos hacer la ceja. Por aquí. Tiene unas cejas pequeñitas. Así. Y del otro lado. ¿Vale? Tan solo así. Una vez lo tenemos podemos marcar aquí. Que es donde tiene el pelaje blanco. Hacemos como una línea por aquí. Y del otro lado lo mismo. Así. ¿Vale? Marcando más o menos. Y ahora podemos hacer las orejas. Tiene dos orejas muy grandes. Aquí. Aquí. Hacemos como dos V's. Del revés. De una. Y por aquí vendrá la otra. ¿Vale? Y la oreja tiene un pelaje. Entonces hacemos así. Hacemos el pelaje por aquí. Tiene por aquí los pelillos. Y por dentro hacemos así. Aquí. Y unos pelillos por aquí. Y del otro lado lo mismo. Hacemos aquí. Y los pelillos aquí. Marcamos el centro de la oreja. Así. Y los pelillos aquí. Y aquí. Tiene unos pelitos. Entonces dibujamos así. Y alrededor de la cara también. Tiene un pelaje aquí. Que están un poquito descontrolados. Y si queréis marcar un poquito así. Como que es pelito. Y tienen los bigotes. Y los bigotes están así. Como. Muy locos. Así. Y del otro lado lo mismo. Así. Y ahora para el cuerpo. Y ahora para el cuerpo. Vamos a hacer. Una gran bola. Así. Y desde aquí. Así. Y una vez tenemos la forma. Hacemos aquí el brazo. Que vendrá por aquí. Y así. Vamos a hacer una curva. Gira la patita. Por aquí. Y el otro brazo. Por aquí. Simplemente. Vendrá. Aquí. Y estará hacia detrás. Entonces hacemos solo la curva. Una vez aquí. Que seguimos la línea. Ya lo hemos hecho. Que sacamos un poquito. Así. Hacia al lado. Vamos. Hacia adentro. Y hacia arriba. Un poquito en diagonal. Vamos. Así. Así. Y aquí vamos a tener. La otra pata. Que hace la curva. Hacia adentro. Sacamos. Si queréis. Sacamos. Con la línea horizontal. Sacamos la patita. Un poquito hacia aquí. Hacia adentro. Y la subimos. Y una vez. Ya tenemos la forma de su cuerpo. Hacemos su cola. Que vendrá por aquí. Más o menos. Hacemos. Un grito. Otro grito. Y así. Un poco más grande. Y ahora lo que nos falta es como ponerle un poquito de pelitos. Por todos los lados. ¿Vale? Por aquí. Por aquí. Un poco así. Por aquí. Por aquí. Un poquito por aquí. Y dividir aquí. Las uñas. Por aquí. Y ponerle pelitos. Así. ¿Vale? Y le marcais aquí. Y para colorearlo. Vamos a colorear más fuerte. Aquí. Me voy a indicar. Las líneas. Que tiene. Aquí y aquí. De un color más fuerte. También tiene más fuerte. Por aquí. Y por aquí. Esto si lo vais a colorear con colores. Ya lo hacéis con el color que toca. Y como solo le voy a dar un sombradito. Aquí. Aquí. Y le damos un sombrado. Y ya tendríamos el panda. Lo único que nos faltaría sería firmar. Yo lo voy a dejar en rojo. Pero si queréis lo podéis dejar. Del color que queráis. Podéis repasarlo. Podéis pintarlo. Podéis hacer lo que os dé la gana. Yo ya he dado la forma básica. Y luego. Lo que creéis. Es vuestra creatividad. También tengo más personajes. De la familia Madrigal. Que he dibujado. Y me falta subirlos. Y también voy a dibujar más personajes. De esta película. Así que seguidme. Dejadme online. Dejadme en los comentarios. A qué personaje queréis que dibuje. Y nos vemos. En el próximo dibujo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!